La vida de los arrieros es muy bonita, porque no tienen esa vida en ninguna parte. Y arrímate, chaparrita, para abrazarte. Y aunque ande ausente, siempre soy tu amante, yo. Y a los arrieros van a salir, no sé pa' dónde. Y a la mulada ya va cargada, no sé a qué parte. Y arrímate, chaparrita, para abrazarte. Y aunque ande ausente, siempre soy tu amante, yo.